Hoy tendríamos detalles de las propuestas que llegan desde la empresa comercializadora de la música y los espectáculos aquí en Granma. Las buenas tardes para Lisandra Echavarría, comunicadora de la empresa Sindobaray aquí en Granma. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Como es habitual, los fines de semana hemos organizado toda una propuesta donde en diferentes municipios se están presentando agrupaciones. Este fin de semana, bueno, el sábado, como es el Día de los Mártires, no se estará presentando ninguna agrupación en áreas heladas, pero sí nuevamente se retoman las presentaciones en el cabaret Costa Azul de Manzanillo. Desde el fin de semana esta institución abrió nuevamente las puertas con la habitual presentación allí del espectáculo cubanísimo de este municipio. Oye, qué bueno, porque el Costa Azul es una institución de prestigio en esta provincia de Granma, pero además de lujo para los manzanilleros y todos los que visitan ese territorio granmense. Así que reabrió sus puertas al Costa Azul con el espectáculo cubanísimo. Qué bueno, muchas felicidades y saludos para el colectivo de trabajadores de allá del Costa Azul en Manzanillo. Y también, como estamos abiertos también a que nuestro talento se presente en centros de alojamiento en Manzanillo, específicamente en la Villa Antillas del Golfo, en la playita más conocida, se estará presentando todo este fin de semana la presentación de la compañía KM Otacalle, como parte también de la recreación de estos centros culturales. La banda de conciertos de Manzanillo es habitual que realice su presentación en los domingos y esta vez también la estará presentando a las 10 de la mañana como parte también de homenaje a nuestros éreos. Y viernes, sábado y domingo, allí en la esquina del parque del césped de Manzanillo, se presentan el órgano, el radio y Flor de Amor. Por su parte, aquí en Bayamo, Doramis Vega, la Bahía Mesa, en su nuevo espacio en el centro de alojamiento de La Garroba, se presenta este fin de semana y los domingos, en el horario de la mañana a las 10, realiza su espacio para niños, La Muñeca que Baila. Estas son una de las opciones que tenemos. La banda de conciertos provincial, mañana sábado estará realizando un concierto en el parque Céspedes de aquí, en horario de la mañana también a las 8 y media. En la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución. Dará este concierto también como homenaje a nuestros mártires este fin de semana. Y el cuarteto de esas opciones se estará presentando en el Museo de Cera a las 8 y media, mañana sábado. Esas son algunas de las propuestas que llegan desde la empresa comercializadora de la música y los espectáculos. Y ahora que hablabas de la presentación de la banda de Manzanillo el sábado en la mañana en el parque Céspedes y la banda de conciertos de Bayamo en la Plaza de la Revolución. Estaba recordando, aquí en Bayamo había una tradición ya de la retreta de la banda los domingos en la tarde-noche en la Plaza de la Revolución. Y poco a poco se fue perdiendo esa tradición. No se la causa. No sé si Lisandra tendrá información al respecto, pero que no. Si la tienes, puedes darla. Bueno, esa es una de las cosas que se está tratando de rescatar. Ahora mismo se está viendo la preparada del parque porque la iluminación del parque no ayuda para que se realicen estas presentaciones. Pero sí es una de las proyecciones que ya se está haciendo por la banda. Y bueno, se tuvo el concierto que tuvieron en aniversario y sí se está tratando de que por lo menos una vez en el mes se hagan estos conciertos dedicados también a rescatar esta tradición. Que se realizaba por las tardes, pero bueno, ahora lo estamos haciendo por las mañanas. Sí, a ver, en un momento fue en las tardes. Después se fue trasladando a la noche. Yo recuerdo que el domingo en la noche era la tradición de la banda de concierto en la Plaza de la Revolución. Aquí hay generaciones de vallameses que crecimos con esa tradición. Y sería bueno, en medio del rescate de nuestra identidad, en medio de seguir dándole cultura a todas las generaciones, sería bueno que se rescatara la presentación de la banda de conciertos de vallamos en la Plaza de la Revolución. Domingo en la noche, para que esos niños que van al parque a jugar y a correr, pues también, de una manera u otra, vayan endulzando sus oídos con la música de esa institución que es historia y cultura en toda la provincia de Aérea. De verdad. De verdad, es una necesidad y también es un llamado. También de los habitantes, porque eso que usted dice es algo que es un reclamo también de los vallameses. Claro. Que fue reflejado cuando hicimos el gran concierto en su aniversario, que cuando se hacían las encuestas, todo fue un gran concierto y que los vallameses acudimos y que también nos sentimos como parte de rescatar esas tradiciones. Sabemos que estamos en una situación que no permite, digamos, hacer grandes eventos ni nada de eso. Pero yo recuerdo los encuentros nacionales de bandas de conciertos, aquí en Vayamos, donde la Plaza del Himno, la Plaza de la Revolución, se llenaba de público para ir noche por noche a presenciar las bandas que allí se presentaban. Y de muchísima calidad. A mí no se me olvida la banda de Puerto Padre, la banda, digamos, del Ejército Oriental, y ver cómo la banda de conciertos de Vayamos, su calidad interpretativa, es de las mejores de Cuba. Ojalá un día las condiciones permitan volver a hacer este tipo de evento aquí en Granada. El encuentro de bandas de conciertos. Y también cómo en el 230 aniversario de Manzanillo tuvimos el privilegio de que esta banda de Manzanillo interactuara ya con otros formatos. Es decir, no solamente esas tradiciones, sino cómo esta música ya se va a ir interactuando con otros formatos. Que no solamente tienen que ser esos conciertos completos de la banda, sino que, bueno, también queremos que estas bandas interactúen ya con otros formatos. Que bueno, así que nos alegra, Lissandra, que por lo menos hay una respuesta a la inquietud. Se trabaja, se crean las condiciones, y ojalá pronto tengamos ya con nosotros estas presentaciones de la banda de conciertos en la Plaza de la Revolución de Vayamos. El parque, como muchas personas lo conocen. Y ojalá en Manzanillo también se logre hacer. Ojalá se logre hacer también allá en Manzanillo. ¿Algo más, Lissandra? Que nos diga el llamado, que nos sigan acompañando estos fines de semana en las diferentes áreas. Qué bueno, muchísimas gracias, Lissandra, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día viernes. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.